El arzobispado de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, hizo un llamado a los tres poderes del Estado para que se unan para proteger a los salvadoreños ante la emergencia que se vive en El Salvador y en el mundo por la pandemia del COVID-19. Pedimos a los tres poderes del Estado unirse para verdaderamente proteger al pueblo. Es urgente deponer los intereses personales, partidarios o grupales para buscar el bien de todos, pues debe primar el bien del pueblo. Este momento histórico que vivimos es gravísimo. Está en juego la vida de las personas. A ustedes, a nuestros funcionarios, les toca la gran responsabilidad histórica de hacer frente a la pandemia protegiendo al pueblo. A la vez aprovechó para pedir a los salvadoreños que acaten las recomendaciones de las autoridades quienes buscan que el coronavirus no se propague. Pedimos a todos que por favor guarden las medidas que las autoridades de la salud ante la pandemia han establecido. Tanto las autoridades mundiales como es la OMS, la Organización Mundial para la Salud, como las continentales, como la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y las autoridades de nuestro país, sobre todo el Ministerio de la Salud. De la misma manera, dijo que la celebración de la Semana Santa será en familia, por lo que pidió que todos la vivan desde sus casas, sintonizando los diferentes medios de comunicación. Este año la Semana Santa la celebraremos en familia, como lo ha hecho la Iglesia en los tiempos de grandes crisis o persecuciones. No es posible reunirnos en los templos y realizar las procesiones por las calles a causa de la pandemia del coronavirus. Les pedimos, pues, que participen en los actos litúrgicos desde sus hogares, a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Así como lo hemos venido haciendo día a día, también lo vamos a hacer con los actos de la Semana Santa. Informó para la prensiagrafica.com, Melvin Alas. Guardando las distancias y...